¿Qué es el torneo argentino de selecciones femeninas de futsal? Estamos hablando del séptimo torneo argentino de selecciones femeninas de futsal. Somos anfitriones del mejor torneo que se ha realizado en cuanto a cantidad y calidad de equipos. Nunca antes en la historia, en las otras seis ediciones, hubo tantos participantes y a la vez que estuvieran las principales potencias en un solo torneo. Así que estamos hablando de un torneo sin precedentes. Este torneo comenzó el domingo, la primera jornada, y se extenderá hasta el sábado a la noche, que se jugará el tercer puesto y la final. Quiero aclarar que paralelamente a este torneo se encuentra aquí en Paraná el cuerpo técnico de la selección argentina de futsal, el cual está realizando entrenamientos víspera al mundial que se va a jugar en noviembre en Colombia. Y todas las chicas de la selección argentina están acá en Paraná, por eso realizan entrenamientos a contraturno con los partidos. Hoy de mañana entrenaron, mañana volen a entrenar. Y bueno, ya se nos comunicó el entrenador de la selección argentina que va a agarrar a nuestra selección, la de Paraná, y va a entrenar durante una hora y media, dos horas, con ella en exclusiva, como para motivarlas, enseñarles, y que ellas también se convenzan de que tienen la posibilidad de también integrar un selectivo a futuro. Realmente se las vio, digamos que por supuesto que son muy nuevas en este deporte, porque aparte no es un deporte fácil, es fútbol, pero no es tan fácil como parece, las reglas y las dimensiones de la cancha no es lo mismo, entonces por ahí jugar en fútbol once tal vez es una cosa, y bueno, lo que es el fútbol del salón requiere mucha más técnica individual, estar constantemente en movimiento, y bueno, son cosas que se van adquiriendo con el tiempo y con la experiencia, y bueno, eso es lo que hoy le falta a Paraná. Nos pareció buen proyecto, digamos, a futuro, una de las arqueras de acá de Paraná. Realmente le vimos condiciones, no sé si es muy pronto también tirar algo cierto, pero bueno, yo creo que es más a futuro, el trabajo de ella tiene condiciones, hay que trabajarla, la idea de nosotros también es tener la posibilidad de trabajar con gente así, donde sabemos que van a aprender y van a crecer mucho más. Básicamente hay una base de jugadoras, por ejemplo en Mendoza hay jugadoras que están jugando en el exterior, tenemos dos chicas que están jugando en la selección mendocina, que están en Italia, son profesionales, y otras chicas que no han podido venir, que están en otros países. Básicamente por ahí la experiencia de esas chicas que están a otro nivel, al nivel que a nosotros nos va a tocar en Colombia, tal vez ya puede ser la base. Ahora como decía David, tal vez una de las primeras metas del mundial, pero el trabajo que estamos tratando de realizar es difundir mucho más lo femenino en fútbol de salón, y trabajar con proyección, tratar de hacer un fichaje, una base de datos de chicas nuevas, como la alquerita de Paraná, que le falta muchísimo trabajo, pero tiene 19 años y mucho por crecer. El plantel es reducido, a nivel mundial son 12 jugadoras, entonces bueno, es reducido, va a ser difícil, y tenemos en este momento una preselección, tal vez en este momento de más de 30 chicas, y a poquito vamos a ir descartando algunas, pero siempre pensando en que esas que están trabajando con nosotros, y no quedan para el mundial, tal vez más adelante puedan ser las jugadoras del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!